¿Se encuentra Lucía Fernández? Sí, soy yo. ¿Tiene un paquete? Ok. Fírme aquí, por favor. Sí. Gracias. Ahí tiene. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. ¿Oye, y eso? Sí, esto es... Es de Ica. ¿Qué parece que sea? Vamos a averiguarlo. Esto era mío. ¿Esto es tuyo? Sí, son cosas mías y de mi mamá. No. Lu, querida, vendí la casa de mi mamá y estoy limpiando todo lo que tenía almacenado. Encontré estas cosas tuyas y de tu mami. Espero que te llegues un lindo momento, ¿recuerdas? ¿Quién firma? ¿Quién es? Es la señora que nos alquilaba la casa en Ica. Pero qué bueno que te mando todo, ¿no? Sí. ¿Eso es una carta? Ajá. Es de mi mamá. Mi princesa. Te escribo esto porque mi salud está empeorando. Mi cielo, me da mucha pena no estar a tu lado para las dificultades y para los buenos momentos que están por venir. Pero confío en que he criado una mujer fuerte, guerrera, solidaria. que sabrá tomar las mejores decisiones. Puede ser tu papá. Puede ser tu. Sí. Sé que si en los últimos años no has insistido en saber quién es tu papá, era para evitarme un disgusto. Pero quiero irme dejándote la verdad de tu origen En mi armario encontrarás las cartas de amor que me envié con un amor de juventud Américo Collareta Ya lo conocí, ma Es un muy buen hombre, un poco renegón, pero bueno Me encantaría decirle que ya lo conocí, que estoy acá con él Él tiene una pastelería en Lima, se llama La Masa y queda en Pueblo Libre Si vas, ahí vas a poder conocer a tu padre Te dejo su nombre Paddington ¿Cómo que Paddington? Américo, ¿no es mi papá? ¿Quién demonios es Paddington? Bueno, disculpen el mal rato, creo que es mejor que me vaya, señor Paddington Sí, mi nombre es Paddington, pero todos me llaman Pachuco Disculpen Paddington Que�ui PC Paddington Paddington Cal… Puente Tal… Paddington Paddington Padrington Padre Padden Paddington Padre Pad kry Padίναι Padre